¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente. ¿Por dónde anda? Hermosa presentación que hizo, apertura que hizo Diego Sosa y estamos en el pueblo de Ñancuñán, donde están las casas. Todavía existen... ...estas campanas. Ya quiero ir ahí. Adelante, se escucha. No, no, no sabes lo que es y la historia que te voy a contar. Pase, don Julián. La reserva de Ñancuñán, las casas de Ñancuñán. Y esto que tenés en primer plano, no es solo un árbol de sombra, es el algarrobo, el árbol insignia de Ñancuñán. Recordemos que toda la reserva se hizo para cuidar los algarrobos. Pero claro, además de sombra, da la algarroba, que es el fruto. Y con la algarroba se hacen muchísimas cosas. Los huarpes hacían muchas cosas, como por ejemplo harina de algarroba. Y yo ya, quien es historia viva de Ñancuñán, una artesana, hace algarrobo y en ella vamos a hablar. Pero primero les quiero mostrar esto. Ella le pone mensajes a su árbol, al árbol que le da la harina, que le da el sustento con el que ella vive, con el que ella trabaja. Dice, cuídame, soy tu alimento. Cuando muero, soy tu leña. No me dañes, soy tu sombra. Hermoso. Mensajes que Yoya escribe y los guardaparques le hicieron estos cartelitos. Y soy el árbol de la vida. Fíjense cuánto agradecimiento a un árbol. Y aquí Yoya trabajando, tamizando la harina. Hola, Yoya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Qué lindo venir a verte a tu casa. ¡Uh, mira cómo se vuela la harina! Vamos a suspender el trabajo, me parece un rato. No se suspende nada. No, no se suspende nada. Fíjame, ¿qué estás haciendo acá, Yoya? Estoy dando la última cernida a la algarroba. Empecé a moler esta mañana y, bueno, la muelo dos veces en la máquina y este es el último cernido ya para envasarla. Cernido tamizado, ¿qué le sacás acá? Acá, lo que voy sacando, apartando, es el salvado. O sea, que queda bien finita. Exactamente. Chicos, ustedes se han... Y acá en el calvador queda el salvado. Ustedes han conocido el patay, el patay lavallino. Bueno, se hace de algarroba. Es el mismo olor, lo estoy oliendo. Como estás tamizando, sale mucho. Permiso, mira, voy a hacer esto. Algarroba dulce. Es algarroba dulce, sí. Se han probado el patay, es muy rico, por ahí es muy, muy dulce. Es un sabor tan especial, tan característico. Hay que tener cuidado para usarlo en la panificación, porque como es tan dulce, tan invasivo su sabor, hay que ponerle una cantidad pequeña de harina de algarroba mezclado con otras harinas. Vamos a recorrer en imágenes que hicimos más temprano, porque yo ya desde que levanta la vaina del suelo, la lleva a la engarilla, la pone a secar, la limpia, la muele y la tamiza. Hasta que terminás con la harina. Hay como un revalorar la cultura de los pueblos originarios. Europa misma está viendo la algarroba con interés, está tomando precio. Entonces, ¿está valiendo la pena hacer esto? Está valiendo la pena. Es un trabajo bastante arduo, especialmente para mí, que soy sola, pero es un trabajo que disfruto. Me encanta volver a mis raíces. Esto lo heredé de mi abuela originaria. Estábamos viendo que por la zona era pehuenche, por los rasgos de tu abuela, y ellos trabajaban la algarroba. Ellos trabajaban la algarroba, mi abuela hacía un montón de cosas, como mi mamá, que hacían queso, ordeñábamos las vacas, hacía queso casero, quesillo. ¿Qué hacía con la harina de algarroba, te acordás? El patay, no más en ese tiempo. Sí, el patay nada más, y lo molíamos en mortero. Mortero, ¿qué trabajo yo ya? Eso era trabajo, eso era trabajo, sí. Tiene una máquina hermosa, mirá, Gerardo, quiero mostrar. Así va, fijate que tiene un cartelito donde dice de dónde es, de dónde proviene. Lo voy a leer, me saqué los lentes. Producto elaborado artesanalmente, sin agregado conservante. Delicias del algarrobo, de la Reserva de Biósfera de Ñancuñán. Y ya que estamos con este tema, y te lo muestro, esto me decís que es harina integral. Es harina integral, sí. ¿Y cuál es la diferencia? Eh, para hacer harina, eh, ¿cómo? Refinada. Refinada, perdón, no me salía la palabra. No pasa nada. Para hacer harina refinada, eh, tendrías que molerla más, quedaría como la fécula. Claro, que ahora está todo el mundo en contra de la refinación, porque dice, eso lo hace menos saludable. Exactamente, están en contra de eso y yo también, porque, o sea, nosotras también. Porque perdés el 50% de la materia priva para hacer harina refinada. Bueno, a esto se dedica, entre otras cosas, es jubilada yo ya, pero te hacía una pregunta que quiero compartir con mucha gente allá. Así como dice el departamento con vista al mar, vos tenés una casa con... La reserva más famosa de Mendoza. Exactamente, la más grande, creo, y la primera reserva. La primera, claro. Sí, tiene más de 60 años la reserva, así que... Bueno, lo mejor de este lugar, de tu casa, de que hayas elegido Ñancuñán, ¿por qué decís que Ñancuñán es tu lugar en el mundo? Porque es así, porque es así. Yo soy originaria de Ñancuñán, aunque viví, me crecí a 40 kilómetros hacia el este, desde donde salíamos, en un puesto ganadero, desde donde salíamos a caballo, en sulqui o en carro. Luego la vida me llevó por otros caminos y al final de mi vida, mi última etapa... ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cómo contabas el alpedismo de la tarde? Contame, que es la cosa más maravillosa y nosotros en la ciudad difícilmente lo podemos... No es tan difícil hacerlo, es decidirse a tomarse un fin de semana y venir, yo le enseño a practicar el alpedismo. Se trata de tener una reposera para sentarte a la sombra del algarrobo, si quieres mate, o té, lo que quieras, o jugo, agarras un libro, pones los pies sobre el banquito y ahí pasas las horas más lindas, leyendo el libro que te guste y disfrutando de los pájaros que cantan acá en el algarrobo... Se escuchan todo el tiempo... Se ven en todo el tiempo, sí. O podés disfrutar de la naturaleza, que es lo mejor que tenemos. ¿Pasa algo? ¿La gente que elige el campo ya después no vuelve a la ciudad? Es que no hay manera, no hay comparación. Esto es la vida. Esto es realmente la vida. Para vivirla bien, en armonía, para estar en armonía, el ser de uno, encontrarle el sentido a la vida, es vivir en un lugar como este. Acá te escuchás todo el tiempo, no te podés hacer huevón de decir, no, me lleno de actividad. Acá con este silencio, o te escuchás y te conocés, no te queda otro camino. Claro, escuches exactamente. Cuando vos querés meterte hacia adentro para indagar qué te pasa, o que este es el lugar apropiado. Este es el lugar apropiado para venir a disfrutar de la vida realmente, de la vida en la naturaleza. Me encantó conocerte, que nos dediques tu tiempo, que nos compartas este espacio de tu casa que es precioso, y verte trabajando con este emprendimiento que te gusta tanto. Gracias a ustedes por haber venido a mi pequeño paraíso, espero que les haya gustado, y espero, los espero, cuando quieran tomarse unos días de recreación, los espero acá. Podemos pasar unos días hermosos, podemos comer lo que se les ocurra, hecho al horno o a la parrilla. Qué rico, por Dios. Y bueno, si se quedan unos días, este... Nos quedamos unos días. Se quedan unos días, bueno, van a probar algún producto con harina de algarroba. Uy, y lo vamos a sacar al aire, dame un beso. Bueno, qué silencio el otro lado, no es Sergio, me imagino que han estado escuchando y hablamos, y pasan los pájaros, y tengo catas, y tengo águilas. Ya les vamos a mostrar porque Ñancuñán es famosa por la cantidad de pájaros. Y bueno, y yo ya viviendo acá, en las puertas de la reserva, haciendo su harina, disfrutando la vida, en contacto con la naturaleza, algo que desde la ciudad envidiamos profundamente. Bueno, eh... Yo quiero ir para allá urgente, con la reposera. Chau, estrés, chau, estrés. ¿Nos escuchás ahí? Creo que no nos escucha. Bueno, hermoso, Julián. Gracias, gracias, Julián. Excelente, excelente. Un saludo para toda la gente que nos abre las puertas de su casa. Muy emotivo, una vida distinta. Te reencontrás con el mundo, te reencontrás con la vida, con la tranquilidad, con el placer de vivir. Un libro debajo de un árbol, como contaba allí cada uno de los vecinos. Muy lindo. Disfrutarlo. Volver a la tierra, ¿no? Un reencuentro, no solo con la naturaleza, sino también con uno mismo. La historia de Yoya y a través de ella poder ver cómo se trabaja en ese lugar con el fruto de la tierra, ¿no? Y termina ella de una manera muy artesanal elaborando la harina de algarroba que Julián nos mostraba después empaquetada y lista para ser distribuida y para consumirla. Julián, la verdad que es un placer este segmento de Mendoza Profunda conociendo estas historias por caso hoy la de Yoya. ¿Qué te parece? Bueno, es un placer para ustedes verlo. Imaginate para nosotros hacerlo lo que hemos escorchado para llegar hasta acá. Por suerte tenemos jefes que nos dan bolillas y dicen, bueno, Julián, la clase de Mendoza Profunda. ¿Vos sabés, Julián? Cuando lo decíamos con Gerardo que está acá, la pregunta, ¿dónde se vende eso? Es para consumo casero, queda toda la elaboración allí en la zona de Ñacuñán, se comercializa, sale a venderse por el interior de la provincia. Buena pregunta que no le hice ayuda, claro, no se le hizo al aire. Claro, no dijimos dónde lo vendés esto, Yoya. Acá, lo vendo acá nomás. En tu casa, pero. Sí, en mi casa. ¿Quién te viene a comprar? Los biólogos que vienen a la reserva, tengo contactos con estudiantes de la Uncuyo, mi coordinadora, que es una ingeniera agrónoma, la coordinadora del proyecto. Pero decíamos que la gente le está dando bolillas a la harina de algarrobo y hay un restaurante en Mendoza que se llama Centauro. Centauro se llama. Y le está comprando la harina también y está elaborando productos artesanales locales con harina de algarrobo que compra acá en la reserva. ¿A cuánto se vende el paquetito? Centauro tiene un producto estrella que es un postre elaborado con harina de algarroba, vayan y lo prueban en Centauro. Perfecto. ¿Cuánto sale esto que es? ¿Un kilo o medio kilo? No, es medio kilo. Medio kilo. ¿Cuánto sale medio kilo? Y medio kilo sale 2.500 pesos en este momento porque es España o por lo menos se maneja a precio dólar o precio euro. Esto, chicos, la harina de algarroba en Europa está haciendo furor, así que acá en Yancuñán de Paravienes lo que sobra son algarrobo. Claro, claro. Si hay algo que hay en Yancuñán es algarrobo. Qué gran tarea. Gracias, Yoya, por mostrarnos esto, ¿no? Que es el fruto de tus manos, de la tarea cotidiana. Lindo también poder observar cómo existen otras formas de vivir. Y acá muy cerquita nuestro, muy cerquita de la ciudad, pero a la vez con una sabiduría muy profunda y de amor por la tierra. ¿Qué te parece? Ahí te están agradeciendo que dicen, claro, tan cerca de la ciudad y viviendo otra filosofía que a veces nosotros queremos escaparnos de la ciudad para respirar este aire. Bueno, con Gerardo nos encanta estos amaneceres, estos atardeceres y rápidamente es como que hasta tu corazón se desacelera. Es interesantísimo lo que sucede. Es muy lindo realmente. Los invito a la gente de la ciudad que quiera disfrutar de unos días lindos, vénganse. Y bueno, otra cosa que quería decirles de mi compañera, que hoy no pudo estar... Tu socia en esto. Mi socia en esto, claro. Que hoy no pudo estar es la fabricante de alfajores de creación propia, no de receta... Alfajores de harina de algarroba. Sí, con harina de algarroba. Qué maravilla. Y ella tiene una página de... Esto es la algarroba. Esa es la vaina. Esta es la vaina madura. Esta es la vaina madura. Ahora en este momento está... Cuando se quiebra así, fácil... Está lista para moler. Está lista para moler. Bueno, pero fíjense que esta es la primera vista que tenemos en Yancuñán. Hoy vamos a ser vivos desde el mirador de la reserva. Y les prometo, uno de los paisajes más bellos de la provincia, con todo lo que ocurre adentro de una reserva faunística, con todos los pájaros, con todos los animalitos, aprendiendo a distinguir huella, por ejemplo, la huella de un puma de un zorro, la huella de un zorro de un perro. Todo eso vamos a estar aprendiendo hoy y vamos a aprender a ver cómo se alimentan los animales viendo lo que rejurgitan, que es muy interesante, porque comen y lo que no les sirve, los huesos, los pelos y todo, hacen como un bolito. Y los guardaparques lo revisan y dicen, este está sano, este no está sano, este está comiendo bien. Como hace uno con los hijos, pero con los animales de la reserva. Gracias, Julián. Julián, la última pregunta de mi parte. Hablamos de una vida distinta, una vida regresando al origen. Claro. ¿A cuántos kilómetros estamos más o menos de la ciudad de Mendoza, del canal, del microcentro? Buenas preguntas. Estamos a 180 kilómetros, son 90 kilómetros derechitos al oeste hasta Catitas y después... No, al oeste no, al norte. Y después 80 kilómetros más al oeste. Estamos. Dame un beso. Gracias, Julián. Por todo. Estamos a 180 kilómetros de Mendoza y estamos a 60 kilómetros de Monte Comano. O sea, estamos lejos de todo. Oñancuñán está lejos de todo o cerca, ¿de acuerdo cómo lo quieran ver? Cerca, Juli. Son menos de 200 kilómetros. Un abrazo grande, Juli. El abrazo para toda la gente allí.